Investigadores llegan al fondo del Pozo del Infierno Espeleólogos del equipo de exploración de cuevas de Oman realizaron el primer descenso al fondo del Pozo de Barhut, mejor conocido como el Pozo del Infierno, ubicado en el desierto de Al-Mahara, en Yemen. Este es un agujero natural de 30 metros de ancho que alberga una cueva de aproximadamente 112 metros por debajo de la superficie. En esta zona se han contado historias que atemorizan a los lugareños, como olores extraños que salen del pozo, o la creencia que en realidad es una prisión para demonios. El jefe del equipo de espeleólogos, Mohamed Al-Kindi, también profesor de geología, reveló que en su descenso no encontraron nada sobrenatural, solo serpientes y pájaros muertos. También menciona que recogieron muestras de agua, rocas, tierra y algunos animales muertos que analizarán próximamente. ¿Crees que haya más de lo que hay a simple vista en el Pozo del Infierno? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.